El cardenal Burke urge a los fieles a prepararse para la posibilidad del martirio. Soy Vicente Montesinos, esto es adoración y liberación, y ¡arrancamos! El católico nunca debe descartar el martirio, pero hay tiempos que acercan especialmente esa posibilidad, y el cardenal norteamericano Raymond Burke, uno de los cuatro firmantes de las Dubia a Amoris Laetitia, intuye que podemos estar en una era así, por lo que urge a los fieles a estar preparados a ofrecer la propia vida como testimonio de fe. El cardenal Burke ha recordado a los católicos que deben sacrificarse por la conversión de los pecadores, según el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, en una homilía en Asbury, Nueva Jersey. La instrucción de la Madre de Dios resuena en nuestros corazones hoy, mientras vivimos en un mundo cada vez más asediado por la rebelión contra Dios y su plan para nuestra salvación eterna a través de la encarnación redentora de Dios Hijo, dijo Burke. El cardenal Burke ha sugerido a los católicos que practiquen devociones como rezar el Santo Rosario diariamente, realizar actos de penitencia y reparación y recibir los sacramentos de la confesión y la sagrada comunión. «Debemos recurrir diariamente a Cristo y abrazar el martirio blanco de la indiferencia, el ridículo y la persecución», declaró, advirtiendo que «algunos de nosotros incluso podemos ser llamados a dar el testimonio máximo del martirio rojo de la muerte, permaneciendo fieles a Cristo y a su plan para nuestra salvación y la salvación del mundo». Palabras de Burke que me parece importante meditar. Tiempos recios, tiempos de Dios, tiempos de valientes, hermanos. ¿Y usted, está preparado para darlo todo por Cristo? ¿O anda más bien preocupado por si viene la guerra, viene el meteorito, viene el cierre y tantas otras cosas que los de siempre nos dicen desde hace años y años y años que ya llegan, ya llegan? Les invitamos a unirse a este canal del apostolado de adoración y liberación y a seguir ayudándonos así a poder mantener nuestra voz, hasta el final. Mientras el mundo gira, la cruz permanece firme. Dios les bendiga, hermanos.